En este momento estamos en una reunión porque aprovechamos la visita de la delegada del Instituto Francés en Argentina, dependiente de la Embajada de Francia, Sylvie Mouisson, y también al director de la Alianza Francesa, Danieli Sassa, y a su presidenta, Elena Weissmann. Con ellos vamos a firmar un acta complementario de colaboración. Ya hemos empezado algunas actividades que hemos tenido el placer de hacer con anterioridad, pero nos había complicado un poco la firma a la que se va a sumar dentro de un ratito el rector. La Universidad Nacional de San Juan tiene convenio marco con la Alianza Francesa, es una institución que trabajamos juntas hace muchos años, pero nosotros como facultad nos parecía interesante poder hacer acciones conjuntas porque tenemos programas de vinculación, programas binacionales de vinculación con Francia. Entonces, bueno, a partir de allí queríamos trabajar en esa línea y poder acceder a acciones más concretas en relación con eso. ¿Qué acciones se podrían llegar a concretar? Bueno, tenemos previsto, ya iniciamos una acción en algún momento sobre cine y chat GPT e inteligencia artificial con un docente de Buenos Aires, Jean Michel. Y después ahora tenemos previsto para el año que viene la posibilidad de una formación de un curso de francés y bioética donde podríamos hacer interacciones además con otras universidades de París también. Para nosotros el convenio es muy importante porque esto además se inscribe en un convenio previo que UBA, la Facultad de Psicología de la UBA, firmó con nuestra Alianza Francesa y entonces en ese marco, como dijo Sandra, ya hemos iniciado una serie de acciones en la temática de la bioética en el cine con referencia al cine de Francia en especial. Y bueno, este proyecto es un proyecto a largo plazo, esa es la idea, donde una de las primeras acciones es esta. Así que estamos sumamente conformes. Director, bueno, las expectativas son grandes, recién mencionaron, no va a ser la última vez que se va a dar una firma de este tipo con la Universidad Nacional de San Juan. No, por supuesto que no, aparte de esto es simplemente un paso más en el largo camino que hemos recorrido de cooperación y de trabajo conjunto con la Universidad Nacional de San Juan. Las expectativas siempre, por supuesto, que son muy altas y siempre han sido colmadas, así es que nosotros estamos más que contentos con la firma de un acta más que implica nuevas acciones y nuevos proyectos con la universidad y en este caso con la Facultad de Ciencias Sociales. Siempre es un placer colaborar con la Universidad de San Juan, los lazos que tenemos son variados y a largo plazo también. Estábamos trabajando en el sector de la ingeniería, vamos a empezar un nuevo proyecto dentro de la nueva convocatoria Innovarte en el sector de las artes, del audiovisual. Y entonces también era importante para mí estar acá hoy, que es un día muy especial también para la Alianza en este convenio que prolonga y fortalece de otra forma también nuestros lazos.